Música Hey muy buenas a todos chavales Aquí Joacarros27 en un nuevo vídeo Aquí para el canal de ToDoInfoGames Bueno, este es el vídeo que os prometí En el anterior que subí de ContraTodos En Hano Y bueno, este gameplay que estáis viendo no era el que tenía que haber subido El que tenía que haber subido era Uno de ContraTodos también Que os dije que había hecho la última baja con Tomahawk Pero bueno, he sido un poquito así tonto, por así decirlo No lo guardé en archivos compartidos Entonces, ¿qué pasó? Pues que ahora quiero ir Se me guardó solo en el cine, ¿vale? En partidas recientes y ahora quiero ir a cogerlo Y no puedo, ¿por qué? Pues porque ha pasado el límite de tiempo, ¿no? Por así decirlo, ya sabéis que tiene un límite Las partidas recientes y después, bueno, se borra Bueno, lo que ya, este gameplay os dije que iba a hablar Sobre el Modern Warfare 3 Ya que salía la revista oficial de Playstation Y bueno, podía decir todo lo que decían Más o menos lo más importante Y todo lo que tiene que poner aquí Es más o menos lo que habéis dicho vosotros ¿Vale? Lo que pone aquí Bueno, esto es una partida, por así decirlo solo De gameplay, que me hagan un 27-3 ¿Vale? En el mapa RAI con la AUG Con la AUG Bueno, HBAR, por así decirlo En el Modern Warfare 2 Porque con la AUG Bueno, hablar del Call of Duty Bueno Se puede decir que una de las señas de identidad De los Call of Duty Ya sabéis que son los Killstreaks, ¿no? Pues regresan con mejoras Y la voluntad de recompensar mucho más que la muerte de los enemigos ¿Vale? Ya en Modern Warfare 2 se podía hacer eso Y los nuevos Trick Package ¿Vale? Strike Package Perdón ¿Vale? No es muy bueno No soy muy bueno, ¿vale? En el acento inglés Pero bueno, se intenta Se hace lo que se puede Te permitirán disfrutar de Killstreaks diseñados Según tu forma de jugar ¿Vale? Depende de la forma de jugar que tengas Pues tendrás un... Bueno, Hiwi Tendrás los packs, ¿no? Mejores El primer pack que hay es el Assault Strike ¿Vale? Asalto Strike Es la mejor selección, ¿vale? Elección para los jugadores más agresivos O sea, a los que le gustan ir a saco Pues esta es la mejor elección Encadena muertes enemigas Y podrás pedir el apoyo de helicópteros Y los aviones no tripulados ¿Vale? El Predator Y así como los drones de asalto Que se hacen en 10 muertes Y un Juggernauts, ¿vale? No sé lo que es eso Pero lo pone aquí Y son 15 muertes ¿Vale? Él pone aquí que la mecánica es idéntica A la de Modern Warfare 2 Así que no será muy diferente Y cuando te maten Ya sabéis que el contador volverá a cero Pero el Super Strike Que es el otro pack que hay El otro Strike Package, ¿vale? Es el Super Strike Está más orientado a dar soporte a tus compañeros Y tiene la ventaja de que tu contador de muertes No vuelva a cero Cuando caigas bajo las balas enemigas Aquí tendrás a tu alcance Torreta ZAM, ¿vale? 8 muertes Ya sabéis Y aquí como en el Black Ops Drones aéreos de reconocimiento Vale 10 muertes O incluso los servicios de un Bombardero Invisible 14 muertes Por último El Paquete Especialista Propone algo completamente distinto Porque se pueden encadenar muertes enemigas Te proporcionará perks adicionales Al margen de los que hayas elegido antes del combate A partir de la octava muerte Tendrás acceso a todos los perks del juego Hasta el momento en que mueras ¿Vale? Hasta el momento en que mueras Pues si no mueres Tendrás acceso a todos los perks Más o menos esto es lo más importante que he visto ¿No? Y más la selección de Death Streaks a elegir ¿Vale? Que hay desde el... Puedes elegir el Revenge ¿Vale? La venganza Digo yo Algo así Digo yo Revenge Que es localiza en el mapa El tipejo que acaba de matarte ¿Vale? Eso es muy interesante Por lo menos para mí Tenemos también el Death Man's Hand Que es lo que se llama el fiambre sorpresa Por aquí Al morirte se... Al morirte conviertes en una trampa explosiva O sea que esto Ni idea Ya cuando salga lo probaremos Y después También se ha incorporado un nuevo modo Llamado Kill Confirmé ¿Vale? Baja confirmada En el que ganarás puntos Extras por recoger Las chapas de identificación Perdón De los enemigos caídos O recuperar De tus aliados Ya sabéis que En los gameplays que han puesto ¿No? Que he visto Y que han puesto varios Youtubers Por así decirlo Cuando matabas a alguien Salían como unas chapas Pasabas por ahí Te daban Yo que sé 100 150 puntos Y bueno Quieras que no Te sube ¿No? Bueno Ahora mismo estoy a un 22-1 Voy en primero Y bueno Y eso era todo Ahora pasamos ya A las armas O sea Que aquí Lo que mete Se puede Customizar Más de 40 armas ¿Vale? Y pone que hay niveles Inimaginables O sea que Vamos a ver lo que da El Call of Duty Modern Warfare 3 El juego ¿Vale? Tendrá 16 mapas Distintos Y ya sabéis Seguramente 5 ¿No? Tendréis que saberlo Porque en el Code XP Se ha podido jugar a 5 Que es Os lo voy a decir Que es El Resistance El Dome El Underground El Village Y Arcaden ¿Vale? Eso era Lo que quería decir Del Modern Warfare Ya Yo Muchos diréis Ah Tú habías dicho En los anteriores vídeos Que te ibas a comprar El Battlefield 3 Sí pero Lo dije Pero Sin que saliera ahora Los gameplays De Modern Warfare 3 Y es que He visto los gameplays ¿Vale? Hace bastante tiempo Y pensé hacer un vídeo Y bueno Lo hice Y ahora Es que No tengo palabras No para Para Modern Warfare 3 Me encanta el juego Y os voy a decir Que yo soy un fan Por así decirlo De Modern Warfare 3 ¿Por qué? Pues porque Porque yo tengo Desde el Call of Duty 1 Hasta el Black Ops Todos los Call of Duty ¿Vale? Tengo el Call of Duty 1 Y el 2 Para el ordenador ¿Vale? Para el PC Tengo el El Call of Duty 3 No lo tengo Pero Me lo dejaron ¿Vale? Un amigo Me lo dejó Jugué También estaba guapo Tengo el Code 4 ¿Vale? El Call of Duty Modern Warfare Ahora mismo se lo he dejado Un amigo Por eso No subo ningún gameplay Porque estoy pensando En subir uno El Call of Duty 5 ¿Vale? El Call of Duty World at War Lo tengo Para la ordena también Para PC El Call of Duty 6 Para la Play Y el Call of Duty 7 Para la Play también Para la PC 3 Por eso ahora Y sería tonto Porque me compré El Code 4 ¿Vale? El Call of Duty Modern Warfare Me lo compré Pensando en comprarme El Modern Warfare 3 ¿Por qué? Pues porque Así tenía la triología Y bueno Podría tener Todos los Call of Duty Modern Warfare Y bueno ¿Y por qué ahora No me tendría que comprar El Modern Warfare 3? Por eso seguramente Me lo compré Y bueno Lo que quería decir también Que todos los que vean El vídeo Y que se vayan a comprar El Modern Warfare 3 O que tengan el Black Ops Y quieran jugar conmigo Pues simplemente Dejáis un comentario Con vuestro Con vuestro ID Abajo ¿Vale? Opináis lo que os ha parecido En el vídeo Y dejáis vuestro ID Y bueno Yo os responderé ¿Vale? Diré Bueno hoy Entonces te agrego Y perfecto Y echaremos unas partidas No solo al Modern Warfare 3 Si tenéis el Black Ops Y queréis jugar conmigo Pues me avisáis No me agregueis ¿Vale? No me agregueis antes Porque tengo ya La lista completa ¿Vale? Tengo ya 100 amigos No me agregueis antes Me avisáis Y yo con mucho gusto Os aceptaré ¿Vale? El gameplay está casi acabando Y eso es lo que quería decir Sabéis que también hay El modo survival ¿Vale? El tipo zombie Muy diferente Digo yo No es bastante diferente El tipo zombie Y bueno Y aquí se acaba El gameplay ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Lo de siempre Like Favoritos Y comentar Un saludo Hasta la próxima